Hola, mi nombre es Karina Macadar y él es Elefantman. En este Día del Niño quería invitarlos a que disfruten lo lindo que es la lectura y que conozcan mi último libro, Elefantman al rescate. Se trata de Rolando, un elefante un poco diferente a los demás. No le gusta hacer lo mismo que hacen sus hermanos, porque su sueño es convertirse en superhéroe y con la ayuda de una amiga intentará cumplirlo. ¿Qué dicen? ¿Lo logrará? Los invito a que disfruten de esta historia. Les mando un beso enorme y que tengan todos un muy feliz Día del Niño.